Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos, iniciando como siempre con alegría este espacio que compartimos con todos los emprendedores de la ciudad de Medellín y de Antioquía para reactivar nuestra economía. Les damos la bienvenida a ustedes que están en casita, que nos acompañan, que dicen yo quiero ver Misión Posible porque me quiero conectar con esas historias de emprendimiento que cuentan allí en Telemedellín y que a mí particularmente me resultan muy inspiradoras. Hoy vamos a tener tres emprendimientos, tres personas que dijeron yo quiero estar allá, yo quiero mostrar mis productos. Pues con ellos estaremos hablando un poquito acerca de la miel y sus beneficios, también el amor que nos conecta con todas esas cosas bonitas de la vida. Y vamos a tener productos desechables, muy enfocados al tema también pandemia, porque la gente en esta época dijo yo creo que aquí puede haber oportunidades de negocios. Y ese es el caso de nuestra primera invitada a quien me voy a dirigir en este momento. Ella es Heidi Valencia, Heidi es enfermera y pues tras la pandemia ella dijo en mayo del 2020 voy a sacar adelante mi emprendimiento después de estar trabajando dedicada al sector salud. Dijo voy a parar aquí un poquito, pero voy a seguir un poquito con la línea también de estos productos que son desechables y también sirven para el uso clínico. Así que le vamos a dar la bienvenida, además de clínico estético. Le damos la bienvenida a Heidi, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, ¿y usted? Bien, bienvenida a Misión Posible. Hablemos un poquito de ese preámbulo que yo hacía frente a tu profesión, al reto que se impone para ti cuando empieza todo eso el año pasado con el tema de la enfermedad COVID-19. Bueno, este proyecto inició precisamente porque yo tengo una hermana que es operaria, tiene muchísimos años de experiencia. Y pues nada, yo soy enfermera y trabajaba en el área de la salud, en el sector de ayudas diagnósticas. Y ahí los pacientes se mueven mucho con esas prendas, entonces había que darle para poder pasar a cambiarlos y hacerles el examen. Entonces un día le dije a mi hermana, yo bueno, ¿qué tal si emprendemos con eso? Tú tienes mucha experiencia, tienes las máquinas y emprendamos. Y me dijo, listo, no hay problema. Continuamos con este proceso estudiando como el tipo de tela, aprendiendo como a manejar, aprender como el tipo de tela que es, diferenciar entre una y la otra, los gramajes. Y para qué se necesitaba para cada sector. Perfecto. A este proyecto también se une mi papá, mi mamá y mi hermano que es contador, que ha sido una ficha clave para todo este proceso. Qué bonito, un emprendimiento familiar y conecta con lo que estamos viendo hoy aquí. ¿Qué tal si hablamos de estos productos que has traído? Y me decías que Rubi, tu hermana, es confeccionista y finalmente pues ella es la que se encarga de realizar estas piezas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué productos tenemos? Dentro de nuestro portafolio manejamos lo que es la línea hospitalaria, la línea industrial y la línea estética. La línea hospitalaria manejamos las polainas, los gorros, que se manejan pues en presentación individual y por paquete. Las batas desechables, manga larga, puño resorte y puño río. Las batas para pacientes, las pijamas. En la línea industrial encontramos lo que es las batas en cierre velcro, las polainas y los gorros en color blanco. Y la línea estética que esa según como el cliente lo desee para el spa, según el color. Entonces, nosotros tenemos estos diseños que normalmente la ropa interior estética se maneja muy básica. Y nosotros pues quisimos como darle un toque como más coqueto. Ajá. Eso es por ejemplo para los spas, ¿cierto? Para que las personas estén cómodas y también un poquito de diseño. También van a ponerse lindas, entonces es muy rico que se sientan también muy contempladas. Perfecto. Heidi, estábamos hablando de una línea estética en este caso, ¿de acuerdo? ¿Cómo te fuiste metiendo hacia allá? Es decir, tú que trabajabas en el sector salud, pues empezaste como por esa línea, ¿cierto? Que es más como las batas que se utilizan en los quirófanos y todo esto. Y luego vas dando como salpicos. ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo sé que hay detrás un propósito también con ese emprendimiento. Cuéntanos. Sí. Digamos que nosotros como emprendedores, como familia emprendedora, queremos también hacer un aporte como a las personas que más lo necesitan. Entonces, a través de las ventas que hagamos, nosotros queremos crear un fondo donde por cada compra separaremos un porcentaje. Y ese porcentaje se comprarán productos de aseo personal para donarlo a esas personas, a estos abuelos, que sabemos que son muy necesitados por, digamos, que no tienen con qué comprar o las mismas familias no tienen. Y sabemos que esos elementos realmente se requieren para el día a día, son muy importantes. Entonces, a través de esas ventas queremos donar una parte y poder ir a visitar esos lugares y darles mucho amor. Bueno, pues ahí conecta un poco también, Heidi, con el propósito. Yo creo que eso es muy bonito. Tú que has sido una persona que te has dedicado a trabajar a terceros y en el sector salud, luego encuentras en este emprendimiento la forma de seguir saliendo adelante y luego ligarlo a esas personas mayores. Qué bonito, Heidi. Felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. Quiero que nos cuentes también un poco cómo se mueven ustedes, es decir, cómo se dan a conocer. ¿Tienen servicio de domicilio o tienen ya de pronto algunos nichos, algunas personas en particular o ciertos lugares donde les encargan estos productos? Pues nosotros nos movemos a través de las redes, ¿cierto? Y también como el voz a voz visitando como los hospitales, visitando los centros estéticos y pues dejando pues como nuestra tarjeta y nos dejamos pues ahí como lo que necesiten. Y el domicilio, también manejamos domicilio. Perfecto. Entonces vamos a recordar, porque hemos estado poniendo las redes sociales a lo largo del programa. Dinos cuáles son esas redes sociales, donde las personas se pueden comunicar para pedir los productos que fabrican. Bueno, en Instagram estamos como arroba vianeyesetim, en Facebook como vianeyesetim. ¿Ya está? ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿Para que no se nos olvide? Sí, una invitación es para que se animen pues entonces no solo apoyarnos como familia emprendedora, sino que también a través de eso se unan a la causa-beneficio del adulto mayor, que es lo que queremos lograr. Muy bien, pues aquí abrimos este espacio Heidi con esa intención, en Misión Posible para darlo a conocer, agradecerte por estar aquí y para adelante con este proyecto tan bonito. Heidi Valencia, enfermera de profesión que se ha dedicado a este emprendimiento. Vamos ahora a ver al especialista Alex Garcés, él viene a contarnos cíldoras, recomendaciones para emprender. Hola, ¿qué tal amigos de Misión Posible? Hoy, en un minuto con el experto, te entregaré tres elementos que te ayudarán a tomar acción. El primer elemento lo llamaremos deseo nivel compromiso. El segundo elemento se llama crear la ruta del éxito. Y el tercer elemento se llama el poder de lo pequeño. Vamos con el primer elemento, el deseo tiene tres niveles. El nivel uno que es deseo nivel deseo, el nivel dos que es deseo nivel intención, y el nivel tres que es el deseo nivel compromiso. Los primeros dos niveles tienen muy poca fuerza, pero el nivel deseo compromiso tiene que ver con eliminar toda posibilidad de renunciar a la meta. Ahora vamos con el segundo elemento, la ruta del éxito. Esta ruta la vamos a dividir en tres fases. Origen, ruta y destino. El origen tiene que ver con crear las estrategias e identificar las debilidades y las fortalezas para alcanzar la meta. La segunda fase, que es la ruta, tiene que ver con la vigilancia de esas estrategias para saber si nos están acercando o alejando de la meta. Y la tercera fase tiene que ver con prepararnos para la llegada de la meta y crear una nueva meta de un mejor nivel. Y el tercer elemento, que es el poder de lo pequeño, tiene que ver con realizar pequeñas acciones diarias que me acerquen a la consecución de la meta. Si todos los días mejoro el 1%, de seguro en un año habré mejorado 365%. Muy bien amigos, hasta aquí un minuto con el experto. Mi nombre es Alex Garcés y espero verlos en otra oportunidad. Entre otras cosas, Alex invita a los emprendedores a ser perseverantes. Yo creo que es una de esas facultades, de esos dones que hay que tener cuando se decide sacar adelante un negocio. Y vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada hoy en Misión Posible. Ella es Juliana Ramírez y nos trae estas bellezas. Así que la saludamos. Juliana, ¿cómo estás? Juliana, ¿cómo estás? Amarte es la moda. Eso me gusta, amarte es la moda. Así se llama el emprendimiento de Juliana. Y qué rico que nos cuentes en qué consiste esto tan bonito que nos traes hoy. Amarte es la moda es un proyecto que busca conectar a las mujeres consigo mismas, con su propósito de vida, con sus sueños, con su magia, con su corazón. De verdad que nace de la intención de que las mujeres se amen más, de que se den la prioridad en su vida, de que primero se den amor a ellas y después se dan a las demás. Y esto lo hacemos posible por medio de varias cosas. Perfecto. Juliana, ¿podríamos decir que a ti la pandemia te inspiró? Sí. Tú venías trabajando y finalmente a mitad del año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, decidiste arrancar con eso. Y la gente decía, estás loca, ¿qué estás pensando? Sí. ¿Te arrepientes de haber empezado con este emprendimiento hace un año? Definitivamente no, creo que para mí el año pasado, sé que fue muy duro para todos nosotros, pero para mí fue como un recapacitar que estaba haciendo con mi vida, más con mi carrera. Y de verdad que cuando tomé la decisión fue duro, pero toda mi familia me apoyó, mi novio, todos mis amigos. Y de verdad que no me arrepiento, o sea, soy la mujer más feliz del mundo, puedo decir que vivo en mi propósito. Qué bueno, me alegra que lo digas así con ese entusiasmo y con esas ganas. ¿Y qué tal si hablamos de lo que encontramos aquí en la mesa? En la mesa, hablamos, por ejemplo, vemos por allí mi maleta de los sueños y aquí se me viene a la mente de pronto cuando al inicio del año decidimos hacer un mapa de sueños y la gente de pronto no sabe que ese es un mapa de sueños, cómo se realiza, porque no nos cuentas en qué consiste ese equipo. Claro que sí, la maleta de los sueños es la oportunidad de que te conectes con la ley de la manifestación del universo, ¿cierto? Que aprendas a trabajar con él desde el ser y no desde el querer. Siempre deseamos, deseamos cosas y más materiales, pero no nos preocupamos si eso siga con nosotros y nos va a llevar donde queremos. De aquí nace esto, la maleta de los sueños es la oportunidad de aprender a trabajar con esa ley de la manifestación, porque viene con un curso descargable, en el que te hablo de todo esto que te mencioné y adicional que se enseña que es un mapa de los sueños, que es como tu norte, para que aprendas a verlo todos los días y a trabajar con él y trae todas las herramientas para hacerlo, entonces trae material de papelería, pops, pues stickers, trae frases inspiracionales para que tú llenes ese mapa de todos los buenos propósitos que guardas en tu corazón. Perfecto, ese sería entonces uno de tus productos en este emprendimiento que tienes. Y aquí veo uno que está muy conectado al corazón, viene con unas pinturas, está el corazón ahí en cerámica, hablemos de ese, Juliana. Es una experiencia para que aprendas a escuchar y a conectar con tu corazón, muchas veces nos hacemos al de la vista gorda, no escuchamos, y el corazón nos está diciendo que hagamos algo, pero nuestra mente no. Entonces con esta experiencia deseo que tú te aprendas a conectar con él, a que por medio de una meditación que vas a poder hacer los días que tú quieras en tu casa, lo cargues de buenos deseos y de buenos propósitos. Acá están las pociones que son alegría, amor, gratitud, sabiduría y magia. De acuerdo, yo me he atrevido a coger el corazón, lo tengo aquí en mis manos, que es precisamente lo que vamos a pintar. Sí, exactamente. Tú defines unas emociones a través de esas pinturas, entonces cada quien elige cómo pintar su corazón. Cada quien elige cómo hacerlo, de qué color llenarlo y cuál va a ser ese propósito para conectar con él. Sí, perfecto, qué lindo. Entonces yo pinto mi corazón del color de acuerdo a la emoción que tengo en ese momento y lo ubico en algún sitio de mi casa. ¿Hay algún ritual que hay que hacer después de esto o eso simplemente lo guardamos en un sitio para que nos recuerde cómo nos estábamos sintiendo en ese momento cuando pintamos ese corazón? En realidad, sí, viene con una meditación que tú la puedes hacer cuando sea, cuando necesites conectarte otra vez con él, cuando necesites como recordarlo y lo puedes poner en el lugar donde quieras, pues en tu dormitorio, en tu oficina, para que te recuerde lo importante que es conectarlo y escuchar. Perfecto, vamos a hablar de ese que tenemos aquí, que ya está hecho y está en esta caja listo por hacer. ¿Cómo se llama este producto? Esta es una de nuestras experiencias para el alma, esto es un ojo de Dios, un ojo de Dios es un amuleto de protección. ¿Cuál es la idea con esta experiencia o de dónde nace? De la posibilidad de que tú te conectes meditativamente, activamente con tu creatividad. Mucha gente nos dice, no, es que yo no soy creativa, yo soy cero creativa, eso se lo dejo a esas personas. Y no se preocupan por eso cuando en realidad es como por decirlo así, un don con el que nacimos, somos creativos y hay que desarrollarlo. Y qué más, qué es lo más bonito hacerlo meditativamente, o sea, hacerlo en la comida de tu casa, con tus hijos. ¿Con intención? Con intención, exacto, entonces trae absolutamente todas las herramientas, los materiales para hacerlo, tú escoges el color que desees hacerlo. Y trae todo el manual en el que te explico lo que les estoy diciendo, para qué es todo y además cómo intencionarlo. Perfecto, y esa belleza que tenemos aquí, en estos colores tan bonitos, que también los encontramos en esta caja, hablemos de este. Listo, y esta es la experiencia para el alma, pajakis. Esto es un pajaki, es una figura de viento que nació en Polonia, ellos normalmente lo hacen en época decembrina, para decorar los espacios de mucho color, de mucha magia y lo hacen con sus hijos. Yo lo que quise hacer es traerlo para que tú en la comodidad de tu hogar también puedas hacerlo, para que te puedas conectar con la imaginación, igual trae todo como lo puedes hacer, pero la intención y la magia lo pones tú. Hay algo que mencionaste bien bonito y es de pronto conectar con los hijos, esta puede ser una manualidad que hagamos en casa con nuestros hijos, finalmente la veamos ahí y conectemos con la intención con que empezamos a trabajarla. Ajá, así es. Juliana, me encanta el emprendimiento que nos traes hoy a Misión Posible, cuéntanos cómo estás en redes sociales, cómo te mueves, me imagino que tienes servicio a domicilio, ¿cómo lo haces? Totalmente no, por el momento estamos vendiendo por Instagram, mi red social es arroba amarte.eslamoda para que nos sigan, adicional estamos en varias tiendas multimarca de la ciudad, nos pueden encontrar en Premium Plaza, Santa Fe, por Casa Viva, en Molde del Este, en muchas partes estamos, pero inicialmente nos movemos es por solo la red social y próximamente nuestra página web. Perfecto, Juliana Ramírez, muchas gracias por estar en Misión Posible, amarte es la muda, ese es el mensaje también que les dejamos hoy en Misión Posible, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para finalizar el espacio de hoy. Estás viendo Misión Posible Y llega el momento de conocer un poquito acerca de los derivados de la apicultura, para eso invitamos a Misión Posible a Martín Agudelo Gil, compartimos apellido, yo de primero y tú de segundo Martín, qué rico tenerte en este espacio de Misión Posible. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace el emprendimiento que nos presenta hoy? Muy buenas tardes Sandra, ¿cómo estás? Sí, ese proyecto empresarial surge a raíz de enfocarnos en creer, mi primo socio y yo, en crear un proyecto que nos generara pues como una fuente de empleo y a la vez una fuente de ingresos económicos también. Surge en un almuerzo familiar, ahí contactamos con un pariente de mi papá y nos vendió como todo el tema de la apicultura y todo el tema, todo el desarrollo y cómo era el alcance de eso porque lo desconocíamos totalmente, la verdad. Entonces, a raíz de esa conversación y ese almuerzo fue que empezamos como a estructurar y como a poder desarrollar y visionar de pronto la apicultura como un negocio viable para nosotros y teniendo en cuenta que también queremos llevar con eso, que se convierta, hacerlo de la forma más integral posible también. Es decir, que sea un proyecto también con conciencia ambiental y buscando la preservación de la especie apis melífera, que es la especie o los animales que nos dan de hacer todos esos productos y de los cuales los desarrollamos. Tú mencionabas ahorita a tu primo, Julián, un ingeniero industrial, al igual que tú, deciden crear este emprendimiento. Comentas que fue en un almuerzo familiar donde surgió la idea, de hecho ya me contaste la historia y qué rico que nuestros televidentes también la conozcan, porque un familiar tuyo, no en común con Julián, sino con otra familia, quería dejar este negocio y finalmente ustedes encontraron una oportunidad aquí. Entonces, desde la profesión que ustedes ejercen, ¿cómo les dio también herramientas para empezar con esto, para trabajar en estos productos? Bueno, Sandra, sí, ha sido un proceso paso a paso el que hemos venido estructurando y tratar de hacer unas alianzas también, buscamos alianzas estratégicas. Sea de paso, quisiera saludar a John Bayo Cardona, el representante de Apiagros, el portal, que ha sido una persona muy valiosa en la conformación de ese negocio, ya que él es uno de los mayores apicultores del país también. Ah, genial. Entonces, hemos tenido como ese soporte y esa base para que nuestro desarrollo pueda salir adelante también. Perfecto. Martín, hablemos de estos productos que estamos viendo y nuestros televidentes también en casita. Ahora, ¿qué vemos aquí? Contémosle a los televidentes, por ejemplo, este que lo veo aquí en el medio, que es la miel clásica que conocemos, que tiene en especial, ¿cómo llegaron a este producto? Bueno, sí, nosotros trabajamos con mieles de origen, es decir, respetamos las procedencias y las fluorescencias de cada sitio en el cual están alojadas las colmenas de las cuales hacemos la extracción. Es decir, que esas mieles de origen varían de acuerdo a su procedencia, varían aspectos como el color, el sabor, la densidad de la miel como tal. Ajá, una pregunta, que esto ya es como dato curioso, a veces no sabemos cómo almacenar la miel, cuánto tiempo puede durar una miel, si debe estar en la nevera, podemos tenerla en la despensa, una recomendación de cómo hacerlo. Bueno, Sandra, la miel como tal debe estar conservada en ambiente natural, pues no expuesta mucho a la luz solar y debe estar almacenada fuera de la nevera. La verdad es que no es conveniente, su almacenamiento se hace de una forma bajo preservación natural como tal, en una alacena puede ser o de pronto en una vitrina o algo así. Sí, nosotros la envasamos en vidrio porque se nos hace un producto más inocuo también, el envase en vidrio como tal es mucho más inocuo, el envase plástico contiene unos químicos que al chocar con los componentes de la miel pueden hacer alterar sus rendimientos y sus beneficios como tal también. Bueno, habla mucho de la miel como producto protagonista, pero yo veo otros acá. Sí, claro que sí. Hablemos de los otros que tenemos. Tenemos el polen que es el único alimento natural que contiene los 22 aminoácidos esenciales, por lo tanto es un energizante 100% natural. Es muy recomendado para el tema de las personas que sufren de bajo ánimo, que están decaídos con la energía o algo así, eso es un activador energizante bastante bueno. ¿Y cómo lo debíamos de consumir, por ejemplo? Por ser un energizante natural es conveniente consumirlos en horas de la mañana, antes del desayuno. Perfecto. Es lo más aconsejable. Por acá tenemos un extracto de propóleo, que es un antibiótico 100% natural, el cual es obtenido por las abejas, de las resinas que captan de los tallos de los árboles y de las plantas. Entonces es un antibiótico súper bueno también. ¿Natural? Sí, quiero hacer énfasis en que todos esos productos ayudan a simular también el sistema inmunológico también, y para esos momentos que estamos viviendo son muy adecuados el poderlos consumir también para poder incrementar nuestras defensas y simular más y subir en nuestro sistema inmunológico como tal. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Tenemos una mezcla alimenticia que es a base de miel, polen y propóleo. En ella recogemos los beneficios de los tres productos también que ya te mencionaba. Que ya hemos mencionado. Digamos que aquí se reúnen los beneficios de todos. Sí, correcto. Entonces se hace como un suplemento alimenticio que es muy bueno también para reforzar nuestra dieta alimenticia como tal. Perfecto. Martín, qué bueno tenerte aquí en Misión Posible, que puedas venir a contarnos cuál es tu emprendimiento. Quiero que nos dejes las redes sociales para las personas que nos están viendo y de pronto quieran hacer sus pedidos. Claro que sí. Nosotros tenemos nuestra página web que es apiariofuenteclara.com y en redes nos encuentran como arroba apiariofuenteclara y en Facebook como apiariofuenteclara. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Siempre bienvenido. Y así como Martín, Juliana, Heidi, nuestros invitados hoy a Misión Posible, ustedes también pueden venir a ser parte. Esa es la idea porque son ustedes nuestra razón de ser y quienes hacen grande este espacio de Misión Posible. Escríbanos a misiónposible arroba telemedellín punto TV. Nosotros les respondemos, les mandamos una encuesta y finalmente pues ustedes pueden venir a ser parte de este programa. Gracias por estar conectados con la programación de Telemedellín. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!